Buenas gente, ¿cómo están? Yo muy bien, espero que ustedes también. Y pensando en qué temática hacer este próximo video, se me ocurrió que, como todos por la pandemia esta que estamos pasando, estamos la gran mayoría metidos en nuestros hogares, que mejor que jugar videojuegos, ¿no? Y se me ocurrió hacer un tutorial bien hecho para la emulación. Más específicamente vamos a ver cómo emular bien lo que vendría a ser Nintendo NES, Family Game, Famicom, que es esencialmente lo mismo, Super Nintendo y sea Genesis barra Master System, que se usan con el mismo emulador. Esto se me ocurrió porque yo siempre visito foros relacionados con videojuegos y páginas de Facebook y veo que hay mucha gente que, si bien la emulación ya lleva muchos años y está muy avanzada, hay mucha gente que aún no descubre este mundo, no sabe cómo emular, o hay mucha gente que emula, pero está usando versiones muy viejas de emuladores, que tienen problemas de lag, sincronización, de sonido y demás. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer este tutorial para mostrar, vamos a hacerlo con el RetroArc y cómo emular correctamente para no tener ningún problema, para que ande lo más fluido y lo mejor posible. Y para todos aquellos que ya saben sobre el tema de la emulación, ya están un poco empapados con el tema, vamos a estar viendo qué filtro usar para hacer lo más posible, lo más vistoso posible, lo más parecido a un TV de tubo, a un CRT, la parte visual, digamos. Así que bueno, vamos a estar viendo eso paso a paso. No es complicado, lo voy a hacer lo más sencillo posible, lo más directo posible. Esto tiene muchísimo, es una gama altísima de opciones, pero bueno, voy a mostrar lo más básico, los primeros pasos, digamos, para instalar el RetroArc, los emuladores de turno y también, bueno, el filtro. Y por si fuera poco, bueno, voy a dejar ahí un link de descarga con 10 juegos para que voy a seleccionar yo, 10 joyitas de cada consola, digamos de Nintendo, Super Nintendo y Sega Genesis, para que puedan disfrutar con sus emuladores. Luego, si quieren más, bueno, es muy simple buscarlos por internet, ya sabrán, pero como decíamos, hay mucha gente que no conoce de esto, no sabe cómo descargar, no sabe cómo emular y demás. Y bueno, para hacer un poquito las cosas más fáciles, les voy a dejar ahí unos juegos para que puedan entretenerse ahí mientras. Así que sin más, vamos al tutorial. Bueno gente, como les dije, vamos a hacer esto lo más breve y simple posible, para no crear confusiones. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es entrar, yo dejé todo más o menos preparado, a la página esta que les dejo acá. Después yo ahora igual les voy a dejar los links, los enlaces ahí en la descripción. RetroArc.com, simplemente. Ahí les va a salir esta página, para que no se maríen. Y acá van a elegir, dependiendo el window que tengan instalado ustedes, la versión que vamos a bajar. Por ejemplo, yo tengo Windows 10 de 64-bit, entonces me voy a bajar esta que dice Download 64-bit. Voy a hacer clic ahí y le voy a poner Guardar. Yo como ya la tengo bajada, le voy a poner Cancelar. Cerramos el Firefox o el Chrome, lo que estén usando, y se nos va a bajar este archivo. Entonces vamos a hacer clic derecho y vamos a poner Extraer en RetroArc. Se nos va a crear esta carpetita, y dentro de esta carpeta vamos a tener todo este quilombo de archivos, en el cual nosotros solamente necesitamos este que dice RetroArc. Para no tener que entrar acá, cada vez, vamos a hacer un acceso directo, crear acceso directo, y lo vamos a pegar. Yo en este caso le pegué en el escritorio para hacerlo más fácil, para mostrar a ustedes. Pero a ustedes esto les conviene hacerlo directamente en el disco C, en el disco D, en el que usen. O sea, donde se organizen ustedes. Yo por ejemplo tengo una carpetita que dice RetroArc en el disco D, y dentro tengo los Rooms y aparte tengo el emulador. Eso lo hace cada uno a gusto en PHR. Así que una vez que tenemos todo esto, esto ya no es necesario, esto lo podemos eliminar. Vamos a abrir RetroArc. Justo cuando estoy por hacer este tutorial, veo que me cambia toda la interfaz del emulador, digamos el frontend. Así que me estuve acostumbrando un poquito antes de hacer todo esto, pero la verdad que es mejor. Ahora como se ve es mucho más intuitivo que antes. Así que lo que yo voy a hacer es maximizar esto, pero no poner en pantalla completa, pero ustedes sí lo van a hacer. Ahora les cuento por qué yo no lo hago. Van a ir a Ajustes, Video, no, perdón. Estoy haciendo cualquier cosa, todavía no me estoy acostumbrando. Ajustes, Video, sí, Ajustes, Video, Pantalla Completa. Y acá donde dice Iniciar en Pantalla Completa, ustedes le van a dar flechita para adelante y se les va a iniciar esto Full Screen. Yo no lo voy a hacer porque estoy grabando con el Bandicam, con el programa Bandicam. Y si llego a hacer ese cambio brusco, me voy a quedar hablando yo solo y se va a ver todo en una pantalla negra. Pero ustedes sí denle acá para adelante para que les aparezca todo en pantalla completa. Una vez hecho eso, volvemos. Simplemente nos vamos a Menú Principal y vamos a bajar un núcleo. Un núcleo es un emulador. Acá se llaman núcleos o Core, si lo tienen en inglés. Así que vamos a ir acá, Cargar Núcleo. Vamos a ir a Descargar Núcleo. Esto no les va a aparecer a ustedes la primera vez. Yo ya tengo uno descargado que estuve probando antes de hacer esto. Descargar Núcleo. Y nos van a aparecer cantidad, una infinidad de emuladores para todos. Estoy viendo esto que no lo había visto antes. Doom 3. Bueno, hay de todo acá. Ahí para investigar, para hacer de todo. Pero bueno, vamos a concentrarnos. Acá están todos los de Nintendo NES. Que es lo que vamos a empezar. Los que andan bastante bien son el Nestopia, Quick NES. En realidad los de Nintendo no hay mayor problema. Yo el que uso es este. Simplemente porque me acostumbré a usar este y es bastante compatible. No tiene problema con nada. Entonces les vamos a dar ahí. Y se va a instalar. A mí ya me dice que ya lo tengo instalado. Lo voy a dar de vuelta. Y su última versión ya instalada. Pero si no, a ustedes se les va a instalar. Esto va a tardar segundos. Se va a instalar enseguida. Es muy liviano. Entonces ahí volvemos para atrás. Ponemos Cargar Núcleo. Y ahora sí nos va a aparecer este solo que tenemos instalado. Nintendo NES Famicom. Le damos ahí. Y ya está cargado. Lo vemos ahí en la esquina inferior izquierda. Que dice la versión de RetroArch 1.8.5. Y al lado dice el nombre del emulador. Así que ahora vamos a cargar contenido. Yo tengo los juegos que les voy a dejar en el disco D. Y acá está. Juegos Room. Esta es la carpetita que yo les voy a dejar para descargar. Adentro van a tener estas cuatro carpetitas. Nintendo NES. Nintendo Super Nintendo. Sega Genesis. Y Sega Master System. Y en cada uno los voy a dejar 10 rooms que seleccioné yo a mi gusto. Pero todos buenos juegos que seguramente no me van a decepcionar. Para que puedan probar el emulador y demás. Así que bueno. Como cargamos el emulador de Nintendo NES. Vamos a ir a la carpetita. Obviamente de Nintendo NES. Acá están los 10 juegos que yo les dejé. Vamos a elegir cualquiera. Para probar la emulación. Por ejemplo el chip ID. Y ponemos Cargar Archivo. Bueno. Ahí tenemos el juego. Yo le saqué el sonido para poder grabar esto. Pero obviamente esto va a estar con la musiquita. Bueno. Le voy a dar un poco más para maximizar. Y ahí bueno. Podemos jugar. Yo lo que no les dije el detalle. Antes de iniciar el emulador. Si usan Shostick. Yo por ejemplo estoy usando el inalámbrico de Xbox One. Prendanlo. Si no enchúfenlo. Si están usando algo USB. Un Shostick USB. Porque el emulador se los va a reconocer instantáneamente. O sea. Ya lo configura todo automáticamente. Lo que es el control. Si ustedes quieren hacer cambio. Luego pueden ir a la parte de control. Y cambiarlo. Porque por ejemplo. Eso suele tener más problema con SEA Genesis. Con los juegos de 3 y 6 botones. Pero no hay mayor problema. Normalmente se configura todo solo. Entonces bueno. Vamos a elegir a Chip. Vamos a arrancar. Y así se vería normalmente. Sinceramente no se ve muy lindo. No está muy vistoso que digamos. Pero el juego funciona. Funciona perfectamente. No se nota nada de lag. Lo estamos controlando bien. Pero bueno. Vamos a hacer el truquito. Para que se vea bien esto. Como debe ser. Vamos a apretar F1. Nos vamos a ir a la parte donde dice Shaders. Acá en el mismo menú. Vamos a ir a cargar preset de Shader. Vamos a la parte donde dice Shader-CG. Esto tiene que ver. Me detengo un segundo. Porque esto tiene que ver. Dependiendo el emulador. Si estamos usando OpenGL. Si estamos usando Vulkan. Por ejemplo Vulkan usan los de Slang. OpenGL usa CG. Y así. Pero bueno. Vamos a hacer todo para no complicarlo. Porque esto lo quiero hacer lo más básico posible. Para que no les explote la cabeza. Porque son un montón de opciones. Vamos a hacer lo básico. Vamos a Shader-CG. Y estos son todos Shaders. Que tenemos que dan diferentes aspectos visuales. A aquel emulador. Vamos a ir a la carpetita que dice CRT. Que son los que emulan una pantalla de tubo. Y acá también tenemos un montón de opciones. Una que gusta mucho a la gente. Por lo general. Es esta que dice 4XVR Hybrid CRT. Vamos a seleccionarla. Vamos a poner Aplicar. Y vamos a volver con F1 al juego. Ven que cambió bastante. Ahora se aprecian unas de Scaline. Y el juego se ve mejor visualmente. A mi no me gusta mucho este Shader. Porque lo que hace es como que. Sobresatura los colores. Y redondea demasiado a los personajes. Y le saca esa esencia de pixel. Que suele tener el videojuego. Pero bueno. Este es uno de los que suele gustar a la gente. Que no le gusta tanto el aspecto CRT. Y le gusta una mezcla entre los dos. Yo ahora les voy a poner. El que me gusta a mi. Vamos a apretar F1. De vuelta. Vamos a ir de vuelta a Shaders. Cargar Preset de Shaders. Este es el mejor Shader para mi. Miren que he probado un montón. Aunque sea para los juegos de 8 y 16 bits. Shader CG. Vamos otra vez a CRT. Y vamos a buscar. Estos que dicen CRT Royal. Pueden elegir cualquiera de estos cuatro. A mi el que me gusta especialmente. Es el que dice. NTSC 320 Pixel Super Video. Ahí le voy a dar. Cargar. Tarda un poquito más. Vamos a apretar de vuelta F1. Y ahí lo tenemos. A mi este me parece espectacular. Es como que se ve un poco borroso. Todo exagerado. Se ve en la Scaline. Y la verdad que se ve espectacular. Yo de tanto a tanto probar. Cuando conocí este ya está. Me quedé y me casé con este Shader. Y no lo cambio más para estos juegos. La verdad que se ve espectacular. Si nos decidimos. Una cosa que les quiero aclarar. Es que estos Shader. Los emuladores. Lo que es emulación. No necesita mucha máquina. La verdad que. Que con cualquier tostadora. Como se suele decir. Lo corremos a estos juegos. No son pesados. RetroArc no es pesado. No se si necesita mucho para moverlo. Para moverlo. Obviamente estoy hablando de estos juegos de 8 y 16 bits. Para ya mover lo que es Playstation. Drinkas y de para arriba. Obviamente necesitamos un poco más de máquina. Pero si consumen los Shaders. Y este que estoy mostrando acá. Es esencialmente pesado. Tampoco es que necesitamos una 20-80 para moverlo. Pero si necesitamos tener una placa de video. Más o menos decente para que se mueva bien. Si contamos con una placa de video. No tan buena. Pero más o menos que safe. Yo les puedo recomendar este. Vamos. Apretamos F1 de vuelta. Vamos a. Volvemos para atrás. Shaders. Cargar Presets Shaders. Vamos acá. CRT. Y les recomiendo este que dice. CRT Easy Mode. Ponemos a aplicar. Apretamos F1. Y ven que con este se ve bastante bien. Bastante bastante bien. Y este es un shader mucho más liviano. Que el que acabamos de ver. Porque tiene menos procesos. No está tan cargado como el otro. Y con este se ve muy bien. Con este ya estaríamos bien. Pero si les da la máquina para correr el otro. Buenísimo. Bienvenido sea. Igual esto también va a gustos. Y sean libres de probar. Shader por shader. A ver cuál les gusta más. Una vez que seleccionamos cuál es el shader que nos gusta. Vamos F1 de vuelta. Y ponemos acá. Guardar. Es muy importante que podamos guardar. Porque si no la próxima vez que abramos el emulador. No nos va a cargar. Y lo vamos a tener que cargar de vuelta. Entonces acá le ponemos guardar. Guardar preset global. Y lo guarda para todo el contenido. Acá pongamos guardar preset para el núcleo. Para que lo guarde solamente para este. Por si en otro emulador queremos usar otro shader. Y otra cosa muy importante. Cuando terminamos de personalizar todo. De guardar todo. De tocar todo. Vamos acá personalizaciones. Esto en el menú. Menú rápido. Menú rápido. Personalizaciones. Y ponemos acá. Guardar personalizaciones del núcleo. Ahí está. Esto va a hacer que cada vez que abramos. Que todo cambio que hayamos hecho con este núcleo. No solamente el shader. Se nos va a guardar. O sea que la próxima vez que queramos jugar un juego. Y ya tenemos todo configurado. Simplemente vamos a jugar. No tenemos que agarrar. Ni tocar nada. Ni toquetear. Ya nos guarda toda la configuración. Para el emulador. Así que bueno. Básicamente lo que vamos a hacer ahora. Con SEA, Genesis y Super Nintendo. Es exactamente lo mismo. No le voy a mostrar de vuelta. El paso del shader. Y eso. Porque sería interminable. Simplemente hagan lo mismo. Solamente me voy a basar. En mostrarles que emulador uso para SEA, Genesis y Master System. Y para Super Nintendo. Bueno. Ahora vamos a cargar. El emulador de Super Nintendo. Vamos a hacer. Ya que estamos con Nintendo. Sigamos con Super Nintendo. Cargar núcleo. Descargar núcleo. Vamos a ir hasta abajo. Abajo, 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 abajo. En realidad tendría que haber empezado por arriba. Para hacer más corto el camino. Pero bueno. Acá estamos. Esto estaba como. Me parece que me pasé de largo. Nintendo. Acá está. Acá también tenemos diferentes. Tenemos más opciones. Como verán todo esto que dice SNES. Son todos simuladores diferentes de Super Nintendo. Para no hacer mucho lío. Vamos a cargar este. O sea. La diferencia es que. Por ejemplo. Este que dice Accuracy. Es la emulación más fiel. Pero también nos pide un poco más de máquina. Pero para no hacer mucho lío. Vamos a elegir este que dice SNES 9X Current. Vamos a elegir ese. Ahí lo instala. Porque si no lo tenía instalado. Y vamos a poner. Cargar contenido. Ah. Primero vamos a cargar el núcleo. Por supuesto. Ahora tenemos estos dos. Vamos a ver el de Super Nintendo. Cargar contenido. Vamos a ver el disco D. Donde yo tengo instalados los juegos. Ustedes van a descomprimir esta carpeta donde ustedes quieran. Juegos Rooms. Nintendo Super Nintendo. Y vamos a elegir algún juego para probar. Vamos a poner un. Un Will Guns. Vamos a cerrar esta carpetita. Will Guns. Y lo maximizo. Y básicamente. Ahí tenemos el juego. Lo mismo que hicimos con Nintendo. Simplemente que con el emulador de Super Nintendo. Luego vayan y ponganle el filtro. Ya saben. Lo vamos a repasar una vez más rápido. F1. Shaders. Cargar preset shaders. Shader CG. CRT. Y si les gustó el que le aconseje yo. Lo ponemos acá. Aplicamos. A mi ya me los toma directamente. A veces hay que aplicar. F1. Y ya lo tenemos. Todo muy bonito para jugar. Vamos a apretar F1. Me voy de acá. Y vamos a. El de SEA Genesis. Y de Master System también. Vamos a. Menú rápido. Y vamos a cerrar contenido. Así me cierra el emulador. Cargar núcleo. Descargar núcleo. Y acá en SEGA. Hay uno que es el mejor. Así que no hay muchas vueltas que dar. SEGA. Acá vamos a instalar. Este que dice. Plus. GX. Ahí podemos ver que nos dice que emula. Master System. Game Gear. Mega Drive. O SEGA Genesis. Y SEGA CD también. Para SEGA CD van a necesitar. Unos videos. Eso lo vamos a ver en otro video. Es una pavada. Pero bueno. No quiero. Acá. Hacerla muy larga. Así que. Y después tenemos. Si queremos usar los juegos de 32X. Que esos no necesitan video. Descarguemos este. Que se llama Pico Drive. El Pico Drive lo podemos usar para lo que es 32X. Y este para todo el resto. Vamos a instalarlo. Vamos a volver. Vamos a cargar núcleo. Ahí tenemos el de SEGA. Ya está cargado. Como vemos en la esquina inferior izquierda. Y siempre lo pueden ver para. Para saber que emulador tienen cargado. Y no hacerse lío. Cargar contenido. Disco D. Juegos Rooms. SEGA Genesis. Y su Master System. Vamos a cargar uno de SEGA Genesis. Y por ejemplo. Vamos a poner el Golden Axe 3. Cártel Archivo. Bueno. Ese error que está atrás. No les va a aparecer. Así que no se hagan problema. Porque ustedes lo van a tener en pantalla completa. Así que no le den bola. Y acá tenemos. El Golden Axe 3. Juegazo. Con una banda sonora. De la hostia. Así que bueno. Gente. Esto es básicamente. Lo que tienen que hacer para emular. Básense todo en lo que hicimos con Nintendo. Lo mismo se puede aplicar para Super Nintendo. Y para SEGA Genesis. Para guardar los cambios. Y demás. Y bueno. Si quieren experimentar. Ustedes mismos. Bajarse de Rooms. De Pico Drive. Y demás. Bájenselo. Experimenten. Que es exactamente lo mismo. No hay mucho misterio acá. Luego parece un poquito más complicado. Tampoco tanto. El tema de emular PlayStation y demás. Porque bueno. Ahí tenemos justamente que instalar los BIOS. Y demás. No es mucho lío. El próximo tutorial que haga seguramente van a ser sobre esas consolas. Yo les voy a dejar todo listo ahí. Los BIOS para que los puedan instalar. Y no se tengan que volver locos buscándolos. Así que bueno. Espero haber sido bastante claro. Y lo más conciso posible. Para que bueno. Tengan esto. Y se puedan divertir. Y si ya conocían la emulación. Bueno. Para que sepan cómo emular de una forma un poco más efectiva. Y con unos filtros. Que está bueno chusmear. Y encontrar el que le gusta a cada uno de ustedes. Yo como les dije. Me caso con eso. Así que bueno. Nada más por acá. Nos estaremos viendo en el próximo video. Espero que si les haya gustado. Me comenten algo. Que siempre me encanta tener los comentarios de ustedes. Si quieren darle like al video. Dénselo. Si no. No hay problema. Pero si me encantaría. Que si recién conocen el canal. Se suscriban al mismo. Así cada vez vamos haciendo más. Total. Esto. Como digo siempre. No es monetizado. Simplemente lo hago por amor al arte. Por gusto. Porque yo también juego videojuegos. Y como he aprendido de tutoriales. También me gusta enseñar lo que sé. Así que nos estaremos viendo en el próximo video. Y cualquier duda que tengan. Que les haya quedado. Me lo escriben en la caja de comentarios. Y lo voy a estar respondiendo sin ningún problema. Que anden bien gente. Y nos vemos la próxima.